Bueno, pues vamos ahora con Fernando Rivera Calderón. Es una delicia poder contar con la opinión y la participación de Fernando Rivera Calderón. Déjeme decirle todas las monerías, el estuche de monerías que es Fernando Rivera Calderón, escritor y músico mexicano. Estudió comunicación social, historiografía de México y pensamiento contemporáneo. Ha sido corrector de estilo, reportero, editor, columnista, así como colaborador y conductor de programas de radio y televisión. Y fue creador y conductor durante más de una década del programa radiofónico El Hueso en W Radio, así como de los programas de televisión La Noche Boca Arriba en el Canal 22 y La Hora Elástica en TV UNAM. Ha dirigido y conducido Mecanso Ganso, revista cultural que se transmite por el Canal 22. Además, Fernando tiene un alter ego musical llamado Monocordio, proyecto con el que ha publicado ocho discos y con el que se ha presentado en diversos escenarios nacionales e internacionales. Es autor del Diccionario del Caos, del Poemario Llegamos Tarde a Todo, del Arreolario Instrucciones para Leer a Juan José Arreola, realizado en coautoría con Gis y de la novela Los Mariachis Callaron. Fernando Rivera Calderón, bienvenido, buenas noches. No, pues un gusto poder conversar con ustedes nuevamente, mi querido Julio. Qué gusto. Igualmente, igualmente, Fernando, pues hemos estado haciendo hoy a lo largo de este programa una serie de consideraciones acerca del humor en lo general. No solo el humor político, no solo el humor blanco que luego le llaman, sino toda la, toda esta serie de actividades que van desde la caricatura tradicional en los medios convencionales, ahora los estanduperos que les llaman, los memes, todo lo que se da ahora. Pero, ¿qué es el humor? ¿Cuál es su función? ¿Qué piensas respecto a este tema? ¿Cómo ha funcionado el humor en México, Fernando Rivera Calderón? Bueno, el humor en México, yo creo que en cualquier sociedad, civilización que se respete, tiene una función muy importante. Yo creo que su primer función es ser un mecanismo de defensa de la conciencia. sea de modo individual, es decir, el reírse de uno mismo, el aprender a reírse de uno mismo como una manera de defenderse de la tragedia de la vida. Pero, en una fase siguiente, es una respuesta curiosa de la conciencia ante el embate de agresiones externas, como puede ser el abuso de una persona, la agresión de un grupo social, la agresión de un sistema, como lo vivimos ahora en México, que es un sistema que se construyó basándose en la opresión de muchos grupos sociales por un solo grupo dominante, que se apropió de los espacios de comunicación, de los medios de comunicación, y que provocó en México una torcedura o una perversidad del humor. El humor siempre ha sido de abajo hacia arriba, insisto, es un mecanismo de defensa, permite que las sociedades se burlen del rey, permite que los bufones, los artistas, adopten la voz de las clases más desprotegidas y puedan escupirle a los gobernantes, al ejército. Lo hemos visto históricamente en todas las sociedades. Y aquí en México pasó algo tan raro, que como los grupos dominantes se apropiaron de los medios de comunicación, entonces el humor es de arriba hacia abajo. Y resulta que como a muchos de los grupos de poder en este país, los pobres, les caen gordos y sus pueblos les parecen horrorosos, como dice Jorge Castañeda, que me parece que sintetiza perfectamente el grado de despotismo, desfachatez de estos grupos dominantes, y de ignorancia además sobre el país que han gobernado, entonces sucede cosas como lo de Chumel Torres, o como lo de Cayo de Hacha, o como muchos otros humoristas, entre comillas, que han dedicado y han hecho sus carreras y se han hecho famosos a partir de burlarse de las trabajadoras domésticas, burlarse de los obreros, burlarse de los chavos que estudian en el Conalepo, en escuelas públicas o en el CCH, burlarse de las personas que viven en Iztapalap o en Tláhuac, es decir, es una torcedura absoluta del humor que a cualquiera de los grandes humoristas del mundo, porque ahora Chumel se compara con Héctor Suárez y dice que él es la bandera de la rebeldía, no, por favor, por favor, cualquiera, el mismo Chaplin, Harold Lloyd, cualquiera de todos estos grandes humoristas, Tintán, Cantinflas, han tenido una gran conciencia social y han tenido muy claro dónde es arriba y dónde es abajo, quizá a Cantinflas se le perdió un poco la brújula en algún momento de su vida, pero creo que los grandes humoristas de la historia se sentirían muy avergonzados de lo que está pasando. Ahora, ese no es el único humor que existe en México, en México tenemos también una larga historia de carpa, de cabaret, de gente que hace humor inteligente, de gente que denuncia justamente sus abusos, de los que no se habla ahora porque parece que todo ha sido Ortiz de Pinedo, Chespirito y Chumel, y dónde quedan todos nosotros que hacemos humor en este país, desde Jesús a Rodríguez, en fin, una larga, Tito Vasconcelos, una larga historia de un humorismo crítico y consciente. En ese contexto de lo que nos comentas, Fernando Rivera Calderón, el humor en México ha sido utilizado por los grupos dominantes para tratar de aquietar o anestesiar la conciencia política y cívica de la sociedad, pero ¿qué sucede? Hay quienes dicen, es que el humor político o el humor más inteligente no vende, la gente lo que quiere son cosas muy sencillas, muy simples, chavacanas, descansar, vienes de trabajar, vienes de toda la friega de todo el día, no quieres cosas complicadas, quieres el pastelazo. Sí, bueno, digamos que en México es parte de este sistema que nos ha querido convencer que el humor es Chespirito, que me parece el máximo exponente de lo que sería un humor sistémico, de un sistema opresivo y represor. El humor de Chespirito era muy curioso, yo de niño lo sufría mucho, porque también afortunadamente tenía acceso a fuentes de humor inglés o de humor argentino o de humor de otros países que era muy diferente. Aquí el humorista tenía que repetir su chiste durante 30 años, ¿no? Para mí el humor de Chespirito era eso, una serie de repeticiones, de loops, de se me chispó tío, sin querer queriendo, todo era cuando el humor para mí tiene que ver con fluir, y no es un acto, puede ser la repetición un elemento, pero el humor de Chespirito era un humor como que legitimaba que la pobreza era un loop eterno y que el chavo nunca iba a salir del barril, ¿sabes? Entonces creo que el humor sí ha servido cierto tipo de humor, el humor de la escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo, por ejemplo, que llega hasta Broso, porque es un humor que legitima el machismo recalcitrante del sistema político mexicano, ¿no? El humor de Paco Stanley, o sea, el humor de Paco Stanley que empieza, que viene de mucho atrás, pero que sigue hoy en Videgaray, en Adal Ramones, en todos estos personajes, tiene que ver con tener una chica guapísima, en un micro shortcito, dando vueltecitas y jugando un papel de mujer objeto. Entonces ellos mismos se ponen, dicen, yo soy feminista, y a la vez están reforzando todos los viejos arquetipos del peor humor que ha habido en este país, ¿no? Y si el otro no vende, bueno, pues es porque no se le da oportunidad. O sea, es decir, yo llevo por lo menos dos décadas haciendo humor en la radio, en el hueso fueron muchos años, fue un programa muy exitoso y había un humor intercalado, porque yo siempre decía que mi excompañero era como un capulina y yo pues una especie de admirador de Tintán, entonces era como el pastelazo con un humor un poco con más jiribilla, ¿no? Y sí vendía, sí vende, sí vende el humor. Andrés Bustamante, ahora que ha hecho sus cápsulas con Trino, ha sido de los grandes bálsamos. Tampoco es un humor intelectual, ¿no? Humor intelectual quizá de Luthiers en Argentina y aún así me parece que en México nos hace mucha falta tener eso, lo que hacía Óscar Chávez, ¿no? Cuando cambiaba las letras de las canciones y nos dio esa versión maravillosa de La Casita. Las parodias. Lo que ha hecho Rius. Creo que también tenemos otro humor, lo que han hecho los moneros, ¿no? Desde Rius y antes de él, pero todo lo que han reforzado Hernández, Elguera, que ahora les pegan y los consideran enemigos de la democracia, cuando son creo que de las plumas más lúcidas que tenemos en nuestro país, ¿no? Así es, así es, sí. Yo tengo una pregunta, querido Fernando, ¿el humor tiene otra finalidad más allá que el hacer reír? Sí, muchas. El humor tiene muchas funciones y a la vez no sirve para nada. Es como el arte, ¿no? Es una proyección del espíritu y de la conciencia. Te lo digo en mi caso, por ejemplo. En mi caso, cuando yo era un adolescente eternamente buleado, yo era como, pues sí, el clásico niño que era muy chiquito de estatura, lo adelantaron un año, entonces, pues era el objeto del deseo de todos los bullies de la escuela. Y el humor, en mi caso, surgió en un momento de quiebre muy fuerte donde yo empecé a reírme de mi triste situación, pero empecé también a ver que si lograba hacer un chiste sobre uno de los tipos que me pegaban o de los que me lastimaban cotidianamente, les ponía un apodo, veía que yo tenía una cierta ingenio para poder derribarlos desde adentro, porque el humor, y luego con los políticos lo vi más claramente cuando empezaba a hacerles canciones o críticas, el humor es un pastelazo, pero por dentro, ¿no? Entonces es increíble lo que logra cuando está bien sembrado. Y en México, bueno, el humor carece de cierta inteligencia y de cierta jiribilla, todo es pastelazo por fuera. Y tenemos a bufones o personajes como Javier Lozano, por ejemplo, que su humor se basa básicamente en decirle pendejo a todo el que se le atraviesa a lo largo del día, ¿no? Insultarlo públicamente. Y el insulto, como el pastelazo, pues me parecen elementos del humor más bajo que tenemos. Cualquiera que se haya plantado en un escenario, y yo me he plantado en muchos y he hecho reír a mucha gente a lo largo de mi vida, decir una grosería nada más para salir o cuando ves que no se está riendo la gente, decir, chingues mal, bueno, pues es un recurso muy facilón. Como decirle pendejo al gobernante en turno, porque también el humor y la crítica, pues exigen información. Creo que ahí tenemos a Rius, por ejemplo, a quien Monsi consideraba nuestra verdadera Secretaría de Educación Pública que con mucho humor, pues logró darle un sentido didáctico a su trabajo y muchos, pues nos acercamos por primera vez a muchos temas de la historia, de la política, de la religión, gracias a los trabajos de Rius, ¿no? Y nosotros tenemos, o nos podrías dar ejemplos de humor inteligente aquí en México. Por supuesto, hay muchísimos casos en México y en todo el continente americano. En México, pues, empezaría con Palillo, ¿no? Creo que la referencia de Palillo es muy importante y todo lo que nos cuentan los que lo vieron. Héctor Suárez, que yo, antes de que muriera unos meses antes, tuve oportunidad de platicar con él, pues él era uno de los grandes admiradores y él dice que vio a Palillo cuando era niño, que su tío lo llevó al teatro y que estaba hablando Palillo y que la gente se reía y todo y que de repente llegó la policía y se lo, le empezaron a dar macanados y se lo llevaron. Y Héctor Suárez le preguntó a su tío, ¿por qué le pegan y por qué se lo están llevando, tío? Si estaba, la gente le estaba aplaudiendo. Y Suárez me dijo, nunca se me va a olvidar, mi tío me dijo, se lo llevan por decir la verdad, mi hijo. Es así. Ahí está. Luego tenemos a Cantinflas, que sobre todo yo me quedo con el primer Cantinflas, que es muy crítico y muy desafiante del sistema de castas mexicano, el representante peladito, ¿no? El eslabón más bajo, lo que ahora sería un homeless, ¿no? En términos de esta sociedad. Tintán, por supuesto, Germán Valdés Tintán, que también hizo este crossover del humor que venía de los chicanos, de la banda que estaba en Estados Unidos, y que también retrata críticamente a la sociedad. Aunque hay que decir que también algunas películas de Tintán, como Calabacitas Tiernas, que la vi hace poco, pues serían, hoy en día, con los discursos feministas y de respeto en general, pues serían películas muy incorrectas. También hay que leer las cosas en su contexto. Yo creo que el trabajo que ha venido haciendo la cabaretiza mexicana desde Jesúsa Rodríguez y Liliana Felipe, que si bien es argentina, lleva muchos años haciendo su trabajo en México con Jesúsa, ellas me parecen geniales. Y para muestra, nada más, chequense en YouTube la versión que hicieron del Guapango de Moncayo con el Popocatépetl y el Istacíhuat, usados como únicas palabras en toda esa pieza. Está Tito Vasconcelos, por ejemplo, haciendo un sentido del humor que tiene que ver con los grupos LGBT, TTI. Todo eso. Toda esa larga retahíla de siglas y de comunidades que han sido atendidas mucho por ese tipo de cabaret, que es muy interesante lo que han hecho las Reinas Chulas, por supuesto, con quienes me ha tocado participar. Pero también pienso en Carlos Monsiváis como humorista, haciendo letras humorísticas con los tepetacles, con Alfonso Arau, que también me parece que es otro de los grandes cómicos que hemos tenido en México, y su hijo, Sergio Arau, que también en el momento, en el primer momento de Botellita de Jerez, creo que hicieron una cosa muy divertida desde la música, como lo ha hecho también el Aragán y Compañía, como lo ha hecho Charlie Montana, que en paz descanse, como lo han hecho también Naftalina, que era el grupo de Federico Arana, donde hacían un poco lo que yo hice años después en el hueso, de cambiarle letras a canciones clásicas y hablar de los problemas de tránsito, de la policía, de los políticos, de los juniors. Y creo que como estos hay, realmente la lista es inagotable. Me sorprende que ahora que les preguntaron a estos youtubers o influencers, su justificación es que no hay otra cosa, que ellos se educaron viendo Televisa y que pues, como no había más que ver, pues pobrecitos, ¿no? Se quedaron inmensos. Así es, víctimas de su propio doctor cerebro. Así es, porque siempre hay la oportunidad, mira, de abrir un libro, de estrenar tu cerebro, como decía Germán de Esa, oigan, estrenen el cerebro, se ve bonito así con el plastiquito y el moño, pero si lo abren, tiene muchas utilidades. Oye, Fernando, te agradecemos mucho esta oportunidad de dar un repaso a este segmento, a esta parte del humor. Y cierro preguntándote solo esto, Fernando. ¿El humor debe ser capaz de criticar al mismo poder con el cual, como ciudadano, congenia y apoya, pero como humorista y como artista, ¿debe criticarlo o debe apoyarlo? No, yo creo que es un tema que tiene que ver con el periodismo y también lo he vivido desde ahí. Como periodista, hasta donde tu militancia o tu cercanía con un proyecto te puede nublar tu capacidad crítica. A mí se me reclama mucho porque solía ser un crítico muy constante y evidentemente mi manera de criticar a este régimen por el que voté me exige ser más cauteloso en la forma porque tampoco me quiero sumar a la avanzada crítica que tiene una clara intención de derrocar a este régimen y de quitarlo. Yo creo que es un ejercicio de autoanálisis y de autocrítica cotidiano. No por ser periodista y por ser muy objetivo y como muchos periodistas que se dicen que son muy objetivos y ya ves, Julio, terminan perdiendo el alma y la conexión con la sociedad a la que pertenecen. A mí no me interesa desconectarme de mi sociedad. No quiero ser un periodista que tenga que irme a Estados Unidos con la bandera de es que el régimen me censuró. No quiero ser esa clase de personas. A mí me gusta salir a la calle y confrontar a las personas que tienen ideas diferentes a mí. Entonces, bueno, en ese sentido creo que tener una una cercanía con un proyecto no debe nublarnos la vista, no debe evitar que seamos críticos, pero también hay que saber distinguir. A mí todos los días llega un provocador de ¿y ahora tú qué vas a decir de esto que pasó? ¿y ahora tú qué vas a decir? Oye, pues yo no soy vocero, yo soy dueño de mi palabra, de mi comedia, de lo que comparto con el público. No tengo esta pulsión como anal expulsiva de muchos youtubers y influencers que todo el tiempo tienen que estar haciendo chistes que a lo único que te lleva es hacer chistes muy malos porque el chiste es producto de un proceso de reflexión, de introspección y de análisis. Aunque parezca espontáneo, surge de la cantidad de información y reflexión que uno haya hecho sobre el tema y por eso es una proyección de la conciencia y si tú no tienes conciencia social y piensas que Putla es un pueblo horroroso porque nunca has estado ahí y no tienes idea lo que es ponerte en los zapatos de los demás, pues el resultado es el humor que tenemos en estos tiempos en las redes sociales que es verdaderamente lamentable. Bueno, pues Fernando, como siempre, muchas gracias. Seguimos analizando este tema en serio del humor de lo que implica el chiste en cuanto a inteligencia, información, reflexión y conciencia. Gracias, Fernando, por esta oportunidad de platicar contigo. Gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo para ambos y que no perdamos la capacidad de reír. Esto no, esto, lo que están defendiendo estos jóvenes no es el humor. Están defendiendo la posibilidad de seguir abusando de su posición y seguirse burlando de los que están abajo de ellos. Eso no es humor. El humor está a salvo. El humor se cuida solo y siempre va a existir y siempre vamos a tener la capacidad de reírnos de nosotros y de los demás. Gracias, Fernando. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias.